Esta en mi cama Ese si esta apetoso Sorry Ok, vamos a ver Un sitio que todo el mundo me vea No se me sale nada todavía Entonces Vamos a ver Que precioso Uno de los trucos que yo hago Es Yo lo pongo de espalda Primero El tipo lo tiene parado y se lo tiene que echar para la abuela Pero olvídate Entonces Con mucho cuidadito Lo pongo del otro lado Me le siento en la espalda Casi desnuda O semi desnuda Todavía no estoy desnuda O estoy con el panticito Y Tengo que estudiar O estoy con el panticito Gracias.